Este año difícil que estamos terminando nos enseñó que la unidad y el consenso son las herramientas para fortalecer el Chaco que nosotros queremos. Que esta Navidad reflote en nuestros corazones con el nacimiento del niño Jesús, la solidaridad y la mirada hacia el prójimo. ¡Feliz Navidad para todos los chaqueños! ¡Feliz Navidad!